Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Celia Gallego, hace muchísimo tiempo que no grabo vídeo aquí en Youtube han pasado un montón de cosas estos meses, he estado yendo, viniendo, he estado sobre todo súper activa en Instagram pero aquí en Youtube apenas había subido nada así que dije, vamos a subir algo hombre que acaba de empezar el nuevo año 2021 y uno de mis propósitos como todos los años es subir más vídeos en Youtube en el vídeo de hoy os he preguntado en Instagram si queríais un vídeo hablando de mi iPad que si me seguís por allí lo habréis visto, me he comprado el nuevo iPad de 2020 en el que se puede pintar con el programa Procreate y os quiero contar un poco cuál es mi experiencia, me habéis dejado un montonazo de preguntas que las cego todas en el cuadernillo aquí muchísimas se han repetido, hay muchas más generales y tal que yo voy respondiendo a lo largo del vídeo espero no dejaros con ninguna duda, espero que os pueda resolver absolutamente todo y no me enrollo más y dentro vídeo vale, lo primero de todo, os voy a hablar ahora mismo de dibujo digital como muchos sabréis yo suelo pintar en dibujo tradicional aunque alguna vez sí que me ha gustado experimentar con el dibujo digital con tabletas gráficas, con Photoshop y demás hace un tiempo Apple sacó un modelo de iPad uno anterior a este que tengo aquí bueno, con el que tenía este lápiz que podéis ver y que se podía pintar en él, había diferentes programas, diferentes movidas para que tú pudieras pintar con el iPad muchísimos diseñadores gráficos, muchísimos artistas de lo digital se volvieron loquísimos porque es increíble la tableta, el iPad que yo tengo es el iPad Air de 2020 no es el Pro, es muchísimo más pequeño el Pro debe ser como una cosa así el mío es bastante más chiquitito yo me apaño súper bien, súper bien, súper bien y alguna de las preguntas que me habéis hecho es si el lápiz, el Apple Pen el Apple Pen, sí, el Apple Pen viene con el iPad no viene con el iPad mi iPad creo que costaba como unos 800 euros aproximadamente y el lápiz este de segunda generación que es el que va con el de 2020 vale 135 euros es un poco caro, o sea no os voy a engañar es un producto que obviamente está estamos hablando de Apple va a ser un producto con un precio elevado pero yo ya creo que yo ya lo he rentabilizado total y solo llevo casi un mes con él es una pasada es una auténtica pasada lo recomiendo ya sin empezar el vídeo sin haberos contado las especificaciones sin haberos contado absolutamente nada lo recomiendo, sí es una pasada cada persona que dibuje que sea artista que se dedique a este mundo lo va a utilizar de una manera completamente diferente incluso puede que utilice otro programa del que yo no os voy a hablar porque yo os vengo a hablar del Procreate que es el que todos conocemos prácticamente y el más famoso ahora mismo aviso el Procreate también es de pago no me acuerdo lo que pagué en su día porque yo ya lo tenía en mi iPad antiguo que lo pintaba todo con el dedo bueno, un desastre no sé cuánto costaba no tengo ni idea no sé si os podría decir que si eran 10 euros o 10 dólares o 30 dólares no tengo ni idea no es un precio obviamente desorbitado no vas a decir madre mía ya he pagado casi 1000 euros por un iPad y ahora tengo que pagar casi la mitad por el programa no pero sí que es verdad que vas a tener que pagar por el programa de Procreate también me habéis preguntado el iPad vale solo para pintar o vale para más cosas el iPad es un iPad completamente normal en el cual tú te encuentras con la aplicación del Procreate y puedes pintar con ella básicamente puedes usarlo para ver el periódico para ver YouTube para ver las redes sociales para montar vídeos para lo que te dé la gana para lo que vale un iPad y una tableta de toda la vida solo que tiene Apple este programa específico me preguntabais también ¿otras tabletas donde se pueda pintar? supongo que habrá pero Procreate creo que a día de hoy solo es para Apple ¿es la mejor aplicación para pintar? yo no te lo puedo decir no soy diseñadora gráfica no llevo millones de años en este mundillo solo sé que esta aplicación es brutal o sea es increíble de verdad es una pasada vale muchísimo la pena y el resultado que también me lo habéis preguntado el resultado es como el del tradicional evidentemente no se asemeja mucho da mucho el pego puedes comprar pinceles pues hay pinceles de pago también si quieres te viene una cantidad de pinceles ya con el programa increíbles de hecho yo no he pagado por ninguno todavía pero si quieres un pincel quizá de una característica concreta quizá sí que tengas que pagar ¿se asemeja? sí, se asemeja se asemeja a la pintura tradicional pero no es la pintura tradicional pensad ya es un primer momento que estamos buscando cosas completamente diferentes si tú quieres pintar tradicional pinta tradicional no intentes buscar el digital que se parezca no, no lo hagáis no lo hagáis porque no lo vais a encontrar y os vais a frustrar si queréis un digital tenéis un digital podéis replicar el estilo tradicional podéis replicarlo muy fielmente o sea hay ilustradores como por ejemplo Alex de Marcos que hace unas cosas que es que no sabe si está haciendo digital o está haciendo tradicional pero también es su estilo es un estilo que es muy híbrido entonces si vosotros buscáis un óleo por ejemplo un estilo tan tradicional como pueda ser Velázquez o un hiperrealismo como Antonio López no lo vais a encontrar porque no es tradicional pero te da otra serie de recursos que con el tradicional no vas a encontrar como es el tema de todas esas capas de luz que todos los colores van a estar tan saturados que con un tradicional te cuesta mucho sacar colores muy saturados es complicado o sea a no ser que tengas un tubo exactamente de ese color y des varias capas con veladuras con movidas y tal no lo vas a sacar con esto simplemente con una capa ya lo tienes son movidas completamente diferentes que te pueden darnos resultados u otros y también puedes crear una técnica híbrida entre el tradicional y el digital como por ejemplo hacen ilustradoras como Naranjalidad como Ana Santos como un montón de personas maravillosas que pintan en ese formato híbrido más preguntillas que me hacíais ¿qué prefiero? ¿tradicional o el digital? obviamente voy a preferir siempre el tradicional pero el digital me está dando unas ventanas me está me está dando unas ventanas unas portas unos edificios digamos al que salir al que encontrarme donde puedo hacer los bocetos prácticamente ya idénticos al boceto final vamos a la pintura final que quiero y lo puedo trasladar al papel muchísimo mejor puedo hacer pruebas de color sin miedo a mirra estoy gastando material no sé si este color con este va a quedar bien y no quiero gastarlo no quiero estropear el lienzo me está dando una serie de movidas que con un tradicional no podría tener pero para mí el resultado final de cada obra que tengo la quiero trasladar al tradicional porque es donde yo más viva me encuentro y donde yo mejor me muevo ¿la aplicación se parece al Photoshop? no de hecho vais a ver ahora la aplicación como es no tiene absolutamente nada que ver con Photoshop no te vas a encontrar bueno sí sí te vas a encontrar por ejemplo con los tipos de capa ¿no? la capa de multiplicar dividir restar la de luz suave luz fuerte luz intensa tal y cual eso sí te lo vas a encontrar te vas a encontrar también los modelos de capa ¿no? capas unas con las otras y demás eso sí se parece un poco a la interfaz pero ya está no tienes botones de clonar como en el Photoshop no tienes no tienes no es la interfaz igual pero sí te vas a encontrar recursos idénticos sobre paletas y pinceles que yo uso todavía no me he hecho muchas paletas porque estoy como todavía probando pues estos colores tal cual no sé qué y realmente yo no tengo una paleta de color aunque sí que es verdad que últimamente me dedico a hacer muchísimo sobre la piel de las personas en la carne humana los cuerpos y tal entonces probablemente me acabe haciendo una paleta de color que tienda mucho a los rosados por un lado mucho a los oscuros por otro con morados con azules pero ahora mismo no tengo paleta de color lo que sí que tengo es mi pincel que me encanta adoro y me está encantando muchísimo y es el pincel de la témpera os vais a encontrar un montón de pinceles cuando entres en la interfaz que si de bocetos que si de pintura que si abstracto que si más artístico tal pues dentro de pintura abajo del todo hay uno que se llama témpera todos los pinceles los podéis variar podéis hacerlos que sean más acuosos podéis hacerlos que sean más duros que pinten más que pigmenten menos el mío yo lo me cambio un pelín para que pigmente un poquito más porque no me gustara no me gustaba que fuera tan acuoso entonces lo cambio un pelín solo eso y para mí es el que más me gusta ¿qué os recomiendo yo? pues que probéis todos de hecho yo he hecho un montón de bocetos que ni nos habréis podido ver en la interfaz porque los no es que los rompiera los tiraba a la basura porque eran básicamente para probar pinceles pues este pincel con este ¿qué tal mezcla? ¿cómo queda la movida así o así o así? ¿qué tal queda este pincel con este? el color con tal las mezclas todo y vas probando realmente yo que os aconsejo que cuando os compréis si os compréis el iPad o si ya lo tenéis y queréis empezar a usar el Procreate básicamente que utilicéis muchísimos modelos de bocetos es decir bueno pues quiero pintar un ojo ¿no? voy a hacer un ojo con este pincel con este con este y con este voy a mezclar los pinceles voy a hacer esto esto y esto quiero hacer tal tal y cual y así es como como vais a ir conociendo un poquito los pinceles hay por ejemplo uno que dices no lo voy a utilizar en la vida que es por ejemplo en mi caso yo siempre utilizo el óleo en lo tradicional no voy a utilizar nunca los que son como rotuladores y tal mi último cuadro bueno la última ilustración que he hecho en el Procreate lo he hecho en parte con estos rotuladores con rotuladores que pigmentan un montón que yo digo ¿para qué voy a usar esto? y realmente quedaba muy bien porque daba un toque como muy saturado como un una línea muy definida que yo dije joder pero si queda increíble queda súper bien así que yo os recomiendo muchísimo por favor que probéis 800.000 tipos de bueno todos todos los que vienen y luego si os queréis comprar nuevos compraros nuevos pero probadlos todos es lo más complicado del Procreate para mí lo más complicado es que el lápiz el lápiz de de Apple tú puedes pintar así es decir tú pones el lápiz en el iPad y pintas así pero el momento en el que bajas el lápiz por ejemplo en los pinceles de boceto se te crea realmente el estilo como si fuera un pincel normal es decir yo así hago líneas pero bajo y difumino es decir sale difuminado de verdad y para mí era lo más complicado porque claro tu cabeza está acostumbrada que si es un lápiz de verdad va a hacer eso pero si te encuentras con esto que es una cosa blanca que es del futuro total de repente hagas así y funcione y es como como que mi cabeza no lo entendía muy bien también pues adecuarme un poco a que es una pantalla que yo no puedo rajar y hacer muchísima presión en la pantalla porque me cargo el iPad básicamente pero mola un montón eso para mí es lo más complicado ¿no? y el sistema de capas cuando empezar una capa y cuando hacer la siguiente eso vais a saberlo poquito a poquito según lo vais a ir conociendo mejor como como lo como hago esta capa ¿no? pues la más mítica la que todos vamos a saber un poco por intuiciones vale la capa de bocetos va a ser una capa en el momento en el que ponga color va a ser otra y a partir de ahí ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? puede que tú lo hagas todo en una capa y puede que utilices 60 capas yo en mi caso siempre hago la capa base son los colores bases es decir si yo hago un rostro voy a poner el tono base oscuro y el claro y ya está es decir si yo soy una persona con una piel que tiende a lo amarillento y a lo marrón no soy una persona que tenga tonos muy rojizos pues voy a poner marrón por ejemplo si me pongo así ¿no? pues los marrones por aquí la zona de aquí más marrón marrón por aquí marrón obviamente por aquí y en las luces que van a ser las míticas estas las de aquí la de aquí y la de aquí y ya está y luego lo demás lo voy a rellenar con el color que haya entre esos dos colores esa es la primera capa luego las demás de hecho lo vais a estar viendo todo en un space painting que os estoy poniendo por aquí luego pues más detalles quiero meter morados azules no sé qué pues ahí ya vais probando un poco pues quiero hacerlo con esta capa quiero poner una capa nueva quiero que por ejemplo las pestañas del rostro solo estén en una capa porque luego quiero hacer una máscara de capa para pintar solo las pestañas o las cejas o el pelo porque luego vais a tener máscaras de capas que yo por ahora no he probado nada ha sido como esto está aquí para algo pero no lo he usado pero yo también estoy muy viciada al dibujo bueno muy viciada no hombre me refiero que yo estoy muy acostumbrada al dibujo tradicional no tenemos máscara de capas aquí o sea tú pintas y si haces así va a seguir pintando que si haces así no tienes un botón de máscara de capa pero es de verdad una auténtica pasada o sea y yo creo que estas son un poquito las preguntas que me habéis ido me habéis ido diciendo ¿no? que aplicación es el Procreate que iPad es el iPad Air de 2020 el lápiz va con el iPad no lo tenéis que comprar aparte en este caso es el de segunda generación en la tienda de Apple o en el corte inglés donde sea os van a decir que el lápiz necesitáis ¿merece la pena? una barbaridad de verdad si pintáis aunque estéis aprendiendo es una inversión realmente pensando así o sea vale ahora me voy a gastar casi mil euros en este iPad pero si estoy seguro que quiero dedicarme o segura a esto es una inversión absoluta o sea a mi no me dolió mucho tener que gastar ese dinero bueno papá Noel ese dinero en en un iPad ¿no? depende de cada uno yo creo pero en mi caso es una inversión muy buena muy maravillosa y que me está ayudando muchísimo ¿el Procreate ¿vale dinero? si vale dinero tiene pinceles ya de por sí tiene pinceles ya de por sí una cantidad increíble yo no he usado más pinceles ¿puedes comprar pinceles? puedes comprar pinceles ¿se asemeja mucho al tradicional? sí pero no vais a encontrar el mismo resultado os vais a frustrar os lo digo de verdad no vayáis buscando eso id pensando esto es digital es iPad no estoy pintando con pinceles rollo Velázquez no es lo mismo si tenéis un estilo híbrido obviamente os va a encantar pero no busquéis un tradicional puro y duro porque no lo vais a encontrar y eso son todas las recomendaciones y toda la explicación un poquillo de mi experiencia con el iPad con el Procreate y os iré enseñando más en mi Instagram id corriendo allí porque allí tenéis todos mis cuadros todas mis movidas todas mis cosas incluso tutoriales rápidos pildoras de arte tenéis un montón de cosillas por allí si queréis subiendo vídeos no os preocupéis y nada nos vemos muy prontito con el nuevo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!